Hola, muy buenos días gente, ¿cómo están? Espero que bien, hoy verán a continuación. ¿Qué pasaría si Misa Sinfonía nunca se hubiera ido o estancado en Youtube? Espero les guste, carita feliz. ¡Suscríbete al canal! 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 El abogado se cayó acá en la audiencia Porque el juez no le permitió comer nada El abogado se cayó acá en la audiencia Porque el juez no le permitió comer nada El abogado se cayó acá en la audiencia El abogado se cayó acá en la audiencia Porque el juez no le permitió comer nada Porque el juez no le permitió comer nada Espero les haya gustado el video Gracias por ver y nos veremos la próxima vez Y sin nada más que decir Cuídense y suscríbanse para más contenido Chao Ay güey ya Tengo miedo